Aquí estamos en Miami, sentados a bordo de un auto muy bajito, muy llamativo y además especial para Miami. Descapotable o convertible. Real para esta época, para salir solos. Sí, en estos dos lugares nada más, un deportivo que vamos a ir a probar. Despacio porque me despeino. Sí, sí, obviamente. Aparte acá en Miami se ven los mejores autos, pero si vos querés probarlos con velocidad tenés que ir a una pista porque no hay ningún lugar donde puedas transitar a más de 70 millas como máximo. Vamos a disfrutar el sol, el paisaje de Miami y el Nissan Z370. ¿Qué te parece el Nissan? Me encanta. La verdad es que me encanta que tenga la posibilidad de que se abra el techo. Y además es un auto deportivo, lindo, atractivo, cómodo, muy cómodo, con ser bajito, lo único, pero... Y viste, es blanda la suspensión. Es muy blanda, sí. No es tan rígido como otros autos, como otros autos deportivos, digo. Sí. Tiene un motor V6 de 3.700 centímetros cúbicos con 7 velocidades y una curiosidad, es motor aspirado, o sea, sin turbo. Tiene muy buenas prestaciones. 21 millas por galón el promedio del consumo. No es tanto. No, porque si bien es un motor grande, el auto pesa poco. Es muy divertido manejarlo porque es tracción trasera. Entonces, un auto tan chico, con mucha potencia y tracción trasera, la verdad es un placer manejarlo. Tiene una dirección muy directa. Apenas uno mueve el volante, mueve la nariz, la trompa del auto. O sea que es divertido. Y algo que me pareció muy curioso, que uno al querer modificar la altura del volante para que quede cómodo, mueve todo, absolutamente todo, con relojes y todo. Me damos la atención. Tiene cinco relojes redondos, grandes, que nos dan toda la información. Tiene una pantalla de 7 pulgadas, con navegador. Tiene 7 parlantes, muy buen sonido. Si vos hablás del sonido de la música, ese es un aspecto que yo quiero destacar. El sonido del auto en sí, por ser un deportivo, para mi gusto, ya es algo personal. Me gustaría que haga más ruido. ¿Esto no lo hace, Lina? Sí. Un auto para tanto, a pesar, es ser un deportivo. Calidad de materiales. Muy buena. Me gustan estas palancas detrás del volante, que son bien grandes, cómodas para hacer los cambios y todo. A pesar de ser un convertible, tiene un muy buen baúl. En mucho espacio entra lo necesario, abrigo, la mochila, las cosas del súper. Vamos a un punto muy importante, el precio. Bueno, el precio de esta versión aquí en Estados Unidos es de 51.300 dólares. Aproximadamente, sí. Sí. Si buscan un deportivo, un deportivo para andar todos los días, bueno, esta es una muy buena opción. No solamente porque es muy buen auto, sino que también es muy barato. Porque por esa plata, 51.000 dólares, otros deportivos no los podés comprar. Es un auto muy completo. Nada que envidiarle a otros deportivos. Bueno, este fue el Nissan Z370. ¿Qué te gusta el deportivo de esta semana? ¿Te gustó? Mucho. Este no sé si te lo presto. Sí. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.